Eduard Marco, quien hace minutos estuvo realizando una ponencia en el edificio central de l'INTA Marcos Juárez, en donde habló sobre asociativismo agregado de valor y cooperativismo. La primera pregunta, sobre qué eje giró la ponencia que hace minutos realizaste aquí en el edificio central de l'INTA. La primera parte de vuestra presentación, que son las cuestiones que hemos discutido. Así que, este mañana, el objetivo era de presentar la cooperativa y su funcionamiento. Y hemos podido mostrar a los éleveurs que la cooperativa no se ha hecho en un día, se ha hecho en 50 años. Y que hayan diferentes etapas en la vida de la cooperativa. Primero la comercialización de los puertos, el abatamiento, el alimento, y después los mercados internacionales y el exporte. Bueno, la parte de la mañana, porque también va a seguir a la tarde la presentación del señor Masco, ha girado acerca de la historia de un modelo cooperativo exitoso en Francia, en la región noroeste de Bretaña, que no se desarrolló de un día para el otro, sino que fue a lo largo de 50 años que empezaron productores que se han asociado y cómo evolucionaron en el mercado interno francés y en el mercado mundial. Bien remarcaba que esta cuestión, bueno, la ponencia de la mañana, giraba sobre esos ejes que bien mencionabas. A la tarde, sobre qué temas vas a estar hablando. A la primera, vamos a hablar de... Donc, este día, vamos a hablar de la diferenciación de los productos, cómo mi cooperativa ha podido subir en la línea, es decir, que hoy en día, hacemos por sin antibióticos, y vamos a explicar a los éleveurs, este día, cómo hemos podido hacerlo. Y también vamos a hablar de la innovación, en diciendo, si queremos vender de la carne en Europa o en el internacional, vamos a hablar de cómo podemos innover. Bueno, básicamente, no te voy a decir precisamente lo que él dijo, pero sí el concepto. El concepto es que el mercado europeo es un mercado extremadamente competitivo, entonces ellos van a hablar de lo que es diferenciación... A la tarde se va a hablar de lo que es diferenciación de productos, y a partir de diferenciación de productos no es necesario, sino permanentemente el criterio, el concepto, la filosofía que tiene que haber es de innovación permanente, para dar valor agregado a la producción, y a partir de eso, seguir siendo competitivo en un mercado extremadamente dinámico. ¿Por qué es importante traer estos ejes a países como este, como lo es la Argentina? ¿Por qué es importante venir a hablar de eso a un país como la Argentina? Bueno, en primer lugar, fue una oportunidad que se presentó a partir de una misión comercial, que le agradece haber sido invitado a la Argentina y que definitivamente ve a la Argentina como un mercado de enorme potencial. En primer lugar, por el acceso a los alimentos, por la cuestión geográfica, también por la capacidad productiva y por lo que hemos venido creciendo, es decir, él ve al mercado argentino como de un enorme potencial de desarrollo en cantidad y calidad. Nos Copern, même si on es sur des marchés européens o internacionales, on peut aider certaines organisations argentines sur du conseil chez les éleveurs, du conseil en bâtiment, du conseil en environnement. Voilà, donc on est capable d'exporter de la génétique, on est capable d'accompagner un développement. Y el otro aspecto, más que gentil, es decir, también estamos dispuestos, porque nuestro espíritu es cooperativo, si hay asociaciones de productores, estamos dispuestos a ayudarlos a desarrollar estos conceptos a partir de la experiencia nuestra. ¿Es posible que en Argentina se desarrollen estos modelos? ¿Cómo lo ve? Bueno, es la cuestión que se ressemble. ¿Es posible que es posible que en Argentina un modelo cooperativo? Ah, en Argentina, es todo a fait posible. C'est soit ce sera el modelo cooperativo, como nosotros, o soit vous avez el choix con un modelo integrador, como el Brasil o los USA. Pero de lo que yo he entendido este matin, los éleveurs argentinos quieren ser independientes. Entonces, creo que ellos irán más hacia un modelo cooperativo. Sí, él dice, el mundo por signo maduro se define en dos modelos, o el modelo cooperativo o el modelo de integración, como puede ser el modelo norteamericano o el modelo brasileño. Lo que percibió hoy, y a partir de todo el diálogo que viene teniendo con nosotros, es que él ve que es una tierra fértil para un modelo cooperativo, como es el caso de Copérno. De aquellas personas que participaron de esta ponencia que realizó Marco, ¿cómo participó la gente? ¿Se mostró entusiasmada por lo que él decía? ¿Estás encontrado una participación, un entusiasmo de los éleveurs a escuchar, a preguntar, a preguntar? Alors, c'était très intéressant ce matin, porque hay muchas preguntas sobre el funcionamiento de la cooperativa. Y eso ha sido muy transparente, porque nosotros tenemos la experiencia, hemos respondido, pero ellos estaban muy interesados. Sí, bueno, verdaderamente, encontré un auditorio muy interesado, se han presentado muchas preguntas de carácter operativo, carácter conceptual, carácter estratégico. Entonces, también eso es un aspecto positivo que quiere rescatar, que el auditorio fue muy interactiva la presentación.